Son descarados, como lo es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El de los cuadros, ¿cómo se llama? Mirabal, el que dice que yo soy su promotor de ventas de cuadros. Mirabal, que te quiero recordar por qué es que yo digo, mi querido Mirabal, mira, te estoy dedicando un segundo día, para que tú veas, para que vendas 80 mil. 80 mil, porque los vas a necesitar, créeme que para defender tu negocio que tienes en Miami-Dade, vas a necesitar los 80 mil y toda la delegación de abogados churrupiosos de esos que te defienden, ¿ok? Vas a necesitarlo. Mira lo que dijo Mirabal, después de las manifestaciones del 11 de julio, esto es un TVT, pero quiero que lo recuerdes, porque estas son la gente que ahora planean decir que no pasa nada y que todo lo que decimos de ellos es mentira. Pónmelo ahí, Sandy. Bueno, la lectura es muy fácil. Esto es el resultado de tanto tiempo, de escasez y demás, provocado por un bloqueo que tenemos hace un montón de años. Y yo personalmente... ¿Bloqueo que le permite vender los cuadros en 25 mil? No, no ser cubano y vivir en Cuba, lo estoy sufriendo porque mi estudio y la gente que trabaja conmigo siempre nos vamos a la tarea de tratar de ayudar con lo que tenemos, con lo que podemos hacer, para compartir con mi pueblo, con mi gente, con los que más necesitan. Y en este momento ahora tenemos en el estudio embargado por la OFA una suma de dinero que teníamos destinado a jeringuillas, a vacunas, a jeringuillas para vacunar, por supuesto, a medicinas que teníamos destinado con grandes amigos que tenemos por todo el mundo. Hicimos una gran... Recibimos una gran ayuda de todos ellos y parte de esta ayuda en metálico está en un banco, que tiene que ver con un banco americano y no podemos acceder a ese dinero. Lo que debíamos utilizar en cosas que necesitamos todos para la pandemia, medicinas generalmente. Yo como joven, como artista, como cubano, por supuesto que tengo muchas cosas que no me gustan, es decir, que creo que pudieran ser diferentes, pero yo no creo que la manera sea buscarme en la calle o ir al carro de patrulla, ni caer la piedra a los policías como lo vimos en la televisión. Eso se llama vandalismo. Pero lo más preocupante que yo veo de esto, y eso te lo digo ya de manera personal, es cuando la gente pide interversión. Interversión significa una invasión. ¿Y tú crees que nosotros aquí en Cuba nos quedaríamos de brazos cruzados, teniendo a cuatro buques de guerra afuera, tratando de entrar al país con bombas, con tiros? ¿Tú crees que vamos a decirle, bueno, si pasen, esto es todo de ustedes? Por supuesto que va a haber una confrontación. ¿Y qué va a significar esa confrontación? Ustedes van a tirar qué piedra, ¿verdad? Va, claro, va a haber una confrontación. Cuando ustedes vean los cuatro buques portaaviones bordeando el muro del malecón, ustedes no se van a quedar de brazos cruzados. La peste a mierda va a ser tan grande que ustedes no van a tener tiempo ni de limpiarse el fondillo. No va a pasar, Mirabal. No existirá intervención ninguna. Número uno, porque Estados Unidos no quiere embarrarse los pies de mierda, meterse allí, es embarrarse con todos ustedes. Estados Unidos no está para eso. Quien hace una intervención tiene que estar allí y ocuparse de la restauración de esa nación. Estados Unidos sería un gasto billonario. Millones y billones y billones de dólares. Va a tener que invertir a Estados Unidos en un país donde la gente está acostumbrada a dormir hasta las 12 el día. No, señor Mirabal. Aquí lo peligroso es que la gente como usted, que vende cuadros en 25 mil dólares, según sus propias palabras, siga hablando las mentiras para engañar al pueblo cubano de un embargo, de un bloqueo. Eso es lo peligroso aquí, que la gente como tú, que vive cómodamente por ser un succionador de tubo de la dictadura, hable y mienta con total desparpajo. Mírate ahí junto a Joe García y a Hugo Cancio, con un estudio que tienes aquí en Coral Gables. ¿De qué embargo? ¿De qué bloqueo? ¿De qué hablas tú? Mentiroso. Manipulador. Ponlo ahí para terminar el TVT. De muchos cubanos, incluyéndome. Mi mamá me lloraría, porque yo sería el primero. Con todas las incómodas y satisfacciones que pueda tener yo viviendo en mi país. Yo sería el primero que con lo que tuviese, fuese para arriba todo eso. Y es muy hipócrita. Sí, en la troca. Para ahí, Batico, tú vas a correr para arriba del buque en la troca americana que te llevaron también para allá, ¿no? Tú vas a correr en el Mercedes. Tú vas para arriba de ellos. En el Mercedes Benz. Porque el bloqueo es tan grande que no sé cómo es que tiene cinco carros, tres carros, toda la cantidad de carros que tú tienes. Todos americanos. Ninguno de fabricación comunista. Vamos a seguir viendo esto, por favor. Porque ahí es importante refrescar la mente de los que se pueden olvidar de quién es este cingao. Que el cubano está pasando esto, está pasando tal necesidad, está pasando tal cosa. Coño, pero es muy fácil. Si tú quitas el embargo, todas esas cosas no estarían. Mi trabajo se trata de eso. Se trata de hablar de las cosas que nos gustan y las que no nos gustan en nuestro país. Pero yo vivo aquí, en Cuba. Y yo tengo los ojos abiertos. Y pienso. Porque a mí me enseñaron a pensar. Y a reflexionar. Y a ver un poco más allá. No simplemente lo que no tenemos ahora, sino lo que no tendremos después. Estos gentes que piden intervención, unos saben de lo que hablan. Otros, que son la gran mayoría, ni se imaginan qué significa eso. Para nuestro pueblo, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para la familia en general. para nuestra ciudad. Porque las bombas van a caer. Van a caer los tiros, van a caer de todo. Y eso es lo que significa intervención, invasión. Yo, con eso, no estoy de acuerdo y no comulco. Ni con eso, ni con la gente que piensa así. Por muchos problemas que pueda tener aquí. Por muchas cosas que no me gustan y que quisiera que fueran de otra manera. Y en mi trabajo, yo siempre he tratado de poner ese tipo de cosas. Por eso hay veces aquí, en mi propio país, no he tenido la posibilidad de estar en lugares donde yo creo que pudiera estar. Porque estoy en otros países del mundo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Yo tengo un cómico por encima de eso. Porque de este momento depende la felicidad de mis hijas. Depende la felicidad de las hijas, de los hijos de mis hijos. Y yo no puedo comulcar con ese tipo de cosas, en ese tipo de ideas. Claro, sí, sí. Y tres años después, del 11 de julio, la intervención nunca ocurrió y tus hijas son felices. Tres, cantidad, mira. Más representante del embargo brutal. Mira para acá. Mira. Descarado uno, descarado dos. Tú te das cuenta. Tú te das cuenta que ninguno sirve. Y tú te das cuenta que todos defienden la mentira. Y mantenerte a ti esclavo, cabizbajo, aterrado. Eso es para lo único que han servido. Todos estos seres que después llegan a Estados Unidos tienen su cuenta de banco en el Banco Americano, tal y como te dicen. Tienen su estudio, viajan, conocen, venden carro, tienen sus evitas por aquí. Tienen de todo. Hacen de todo lo que para ti es impensable. Pero para eso estamos nosotros aquí. Y para sacar de Miami a gente como Mirabal, es que yo estoy corriendo para alcalde. Para sacar de Miami a gente como el Tiger, es que yo estoy corriendo para alcalde. Y para sacar a todos los descarados que desde aquí, desde aquí, apoyan a la dictadura cubana, es que estoy corriendo para alcalde. ¡Gracias! ¡Gracias!